hey hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de fortnite battle royale y hoy estamos en esto de ganadas diarias y hoy vamos a intentar hacer algo un poquito divertido entre comillas no vamos a ir por tantos kills vamos a intentar ganar la partida y vamos a intentar divertirnos entre eso pero de una manera muy chula ya verán ok chicos la partida pasada no funcionó lo usted lo tiene todo y no encontré una trampa y lo que tenemos que hacer para que esto funcione es encontrar una trampa hacer una casita bonita ya todos lo verán más adelante pero tenemos que empezar primero por encontrar una o dos trampas y decente luz que alguien lo mire y quiere ir a escogerlo ok chicos esta puede ser que sea la partida ok eso morado definitivamente a quien no va a querer venir a buscar vamos a romper aquí por favor necesito trampas por favor vamos a tomarnos esto va a empezar de esta manera a ver cómo lo podemos hacer aquí así 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 entonces ahora si no me equivoco hacemos así 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 y ponemos un techo ahí y ahí es que iría la trampa entiende lo único que necesito para que esto funcione es una puta trampa es lo único que necesito porque no me la da en serio loco que no encuentre una puta trampa que tan difícil es encontrar una trampa estoy esperando que nadie me lleve el luz de allí porque si me lo llevan y no hay una trampa en serio me voy a cagar en todo la posición de 50 vamos a cambiarla por el revólver por ahora chicos chicos tal vez no haya trampa creo que me llevaron todo el luz de allí ok no me lo han llevado como ese tipo no se dio cuenta del luz que había ahí a lo mejor si mato este hombre tiene una trampa y me ayuda a hacer eso es lo único que pido por favor tienes una trampa hijo de dios pero me cago en este lugar te lo juro donde tienen los trapos un tipo aquí un tipo aquí tiene trampa no no cuando encuentro la puta trampa me matan chicos ustedes no vieron el primer intento pero ya este base ese que vieron anterior fue el segundo y este va a ser el tercero y no sé si dije esto pero le tengo que dar todo todo el crédito a expert thief que estoy copiando su idea y la estoy recreando en español a mi manera pero él fue el que inventó esto de hacer una casa con trampas y ver si trancado a la gente y deja porque no lo hago yo pero en español así que bueno expert y va y como en el nombre esto de créditos para él y nada vamos chicos esto tiene que ser la partida unas cuantas gente por lo que estoy viendo vienen aquí hay una posición de 50 y eso lo tengo que mantener en mente necesitamos encontrar una trampa lo más rápido posible por favor que haya una y no tenga que que pasarme años buscando para encontrar una acá ok todavía todavía muy fácil no me la quieren dar tan fácil lo entiendo los dioses fueron quieren que trabaje por esa trampa necesito buscar un poquitito más no había que ofrecer esta vez ahí igual acá hay aquí tiene trampa gracias gracias dioses de fornite gracias aquí hay aquí hay acá arriba hijo de puta buen intento necesitamos construirlo lo más rápido posible acá y ya lo tenemos todo listo vamos a tirar esto una pom vamos a separar la pom un poquitito y hasta separen 6 ok ok vamos a ver si encontramos un poquito de más luz para para traer ok dejo un alma verde y ya y balas de cada una una bala solamente de cada una para que parezca déjame recoger esta que estoy hecho para que no se vea un poquito sospechoso ok chicos alguien se acaba de construir algo al lado no ha ido a coger nada mientras que se sabe mi truco no 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 es muy hijo de puta me ha destruido la trampa ¿Sabes lo que hiciste, hijo de puta? Me cago en él Chicos, puse todo de nuevo Y el círculo se está yendo a mi puto favor, loco Es decir, que toda la gente que está en esta ciudad Lo más probable es que venga para acá y diga Un Meket Y sabe De ahí no saben lo que tiene Meket Esperemos que funcione Ok, acabo de sentir disparos al lado, a la derecha Es decir, ese tipo ya viene del círculo, me imagino Y va a tener que ver ese botiquín ¿Quién no quiere un extra botiquín, eh? ¿Quién? Este tipo acaba de pasar por delante de mí Y ni siquiera ha mirado el puto botiquín No entiendo Ok, eso hay un tipo Por allá que acaba de cruzar la ola Está por ahí, no sé por dónde exactamente Y hay uno allá delante que fue el que pasó esto No sé si lo pueden ir viendo por ahí ¿Lo ven caminando? Lo ven, lo ven, lo ven, lo ven Si tú me dices que esto no va a funcionar Y tengo que ganar la partida Después de todo lo que he trabajado Para esto Me cago en todo Ok, chicos Pues al parecer nuestro plan no va a funcionar En serio, qué madre Me cago en todo What the fuck Vamos a ver si podemos ganar la partida Pensé que sí iba a ser Mucho más épico Pero Al parecer la gente En mi sesión son retrasados mentales ¿Qué le pasan por delante a un botiquín y no lo cogen? Tiros aquí adelante No ¿Por qué todo me tiene que salir mal? Ok, ya está fuera el final del video Pero rapidito tengo que decir Que para hacerlo un poquitito más largo Y para enseñarle unos clips a ustedes Quiero que vean estos clips de mi siendo un puto pro Y bueno Ahora sí, como siempre Cuídense, suscríbanse Disfruten esos últimos clips con música ¡Babá! ¡Babá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!